Si eres aficionado de NBA 2K y de la NBA también en general, el verano es una muy buena época. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más al canal, estamos en un nuevo vídeo de NBA 2K y hoy voy a combinar actualidad de NBA 2K20 con un poquito de gameplay del 2K19 porque puede ser, puede, puede ser que he encontrado el jugador, no arquetipo, recordad, no han dicho nada de arquetipo para 2K20 el jugador perfecto para NBA 2K20. El verano es una fantástica época para los seguidores de la NBA, ya sabéis, la agencia libre, fichajes, Wobnarowski, Wob, el bueno de Wob, ya sabéis que nos suelta sus bombitas. Pero los aficionados de 2K también tenemos un Wob y no nos dice nada sobre fichajes, estamos hablando del director de gameplay de NBA 2K, Mike Wang. Mike Wang en Twitter se llama Beluba, todo lo que tenga que ver con gameplay va relacionado con él, con Beluba, con Mike Wang, es el director de gameplay de NBA 2K. Y siempre para esta época, para el agosto, ya cuando se van acercando los trailers finales, My Team, Park, El Barrio y tal, es cuando aparece. Se tira casi todo el año que va soltando alguna cosita respecto a algún parche o lo que sea, pero cuando tocan novedades siempre está ahí. Lo que está haciendo es alimentar un hype que a mí me sale, me sale del cuerpo, me sale así. Básicamente la gente le pregunta sobre cosas del gameplay. Y hoy os traigo 4 tweets en concreto. Igual cuando estéis viendo este vídeo hay más tweets, ¿vale? Así que si hay alguna actualización me la dejáis en los comentarios. Que empiezan a decir un poquito qué jugador estará bastante chetado. Y lo vamos a probar en NBA 2K19. El primero de todos es, una persona le preguntó si habrá una insignia del Step Back. Y cuidado lo que dice Mike Wang. Rompetobillos sigue siendo la insignia principal para los driblings de Step Back más efectivos. Pero han añadido una nueva llamada Space Creator, es decir, creador de espacios para tiros en Step Back más efectivos. Cuidadito la primera, primerísima insignia clave. También en las notas leímos cosas de generar espacios, de más facilidad a la hora de crear espacios. Así que quedaros con estas palabritas porque estas palabritas si las cogéis así y las juntáis todas, ¡pum! Sale el jugador que vais a ver hoy. La siguiente, una persona le preguntó si Posterizer, Posterizador seguirá estando en el juego. O si la han cambiado, la han eliminado, ¿qué han hecho con ella? Dice que Posterizador se ha ido. Posterizador ha sido eliminada del juego. En cambio, 2K20 tendrá una que se llama Contact Finisher, Finalizador en Contacto. Esta lo que hará es que los Dunkers, los matadores, Posterizarán a la gente, pero además ayudará a los jugadores más pequeños que jueguen debajo del aro para poder finalizar en contacto. Habrá alguna nueva insignia que aumente la oportunidad de los Blow Bites, además del Takeover. El Blow Bites es cuando tú vas corriendo y atraviesas al rival, ¿vale? A tu defensor lo atraviesa. Eso que decía, ¡me ha atravesado! Eso se llama Blow Bites. Quick First Step es la insignia principal para esto. Primer Paso Rápido se llamará más o menos. No sé cómo harán la traducción en español, pero es Primer Paso Rápido. Cuidado con esto. Regúlalo, que esto no sea una chetada porque eso se puede cargar en NBA 2K20 y nadie, repito, nadie quiere eso. Le preguntaron si los penetradores iban a ser mejores que los dos años anteriores. Es que, bueno, todo el mundo sabe que un penetrador este año, por mucho... Ahora me vendrá uno y me dirá, ¡no! Yo tengo un penetrador y me va que te cagas, meto tiros, hago penetradores. Mentira, me estás mintiendo. Todos sabemos que los penetradores este año han bajado muchísimo. Todavía lo estamos puliendo, pero los penetradores están muy fuertes en nuestra versión actual. Es decir, la que ellos están probando en desarrollo para ver cómo funcionan los jugadores. Probablemente van a necesitar un nerfeo, es decir, que le bajen un poquito por si pasa cualquier cosa. Vamos a recapitular un poco lo que hemos visto en estos minutos, que básicamente es espacio, posterizar, primer paso rápido, blow buys y penetradores bastante chetados. Efectivamente, chicos, ¿qué arquetipo vamos a probar y qué jugador puede ser muy letal? Creadores de tiro. Cuidado los creadores de tiro con los stepbacks y crear espacios y posterizar y las bandejas en contacto porque tienen también. Puede ser una barbaridad los creadores de tiro. Y finalmente, los penetradores. Es el tercer arquetipo, tercer estilo de juego que puede ser brutal en NBA 2K20. Así que, ¿qué jugador tengo yo que cumpla esos requisitos? Tengo mi calvito. Mi calvito, chicos, ya lo conoceréis, del arquetipo más divertido que he jugado mucho con él. Ya digo que si os queréis divertir, es que es buenísimo para divertirse, que es el creador de tiros de primera, penetrador de segunda. Es brutal. Por lo tanto, después de toda la turra que os he pegado, me voy a ir a algún partido. Venga, va, jugamos partido. Ya sabéis, yo me meto con randoms, ¿eh? Me meto con randoms para que la cosa sea siempre justa. ¿Vale? No me lo creo. ¿Este qué es el mío? ¡Ah, qué estirador! ¡Qué estirador! ¿Por qué le dejo tirar a un tirador? Un play sharp, así que podemos hacer ahí el... ¡Oh! ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! Eso probablemente lo veamos bastante en el 20, ¿eh? Vale, para adentro ya lo tienes. ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Buen triple! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Me gusta, me gusta! ¡Por favor! Lo que está metiendo este de la camiseta marrón. ¡Mételo, eh! ¡Bien! ¡Ahora sí, verde! ¡Bien! ¡Bien! Ahora, es verdad, en el 2K20 podremos ver cuando alguien haga un verde, se le verá. Voy a seguir diciendo que he metido un verde cuando no he metido un... ¿Lo voy a meter ahora por fin? ¡Bien! ¡Se ha dedicado a meter algo ya! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Y cojo mi rebote, y claro que sí. Pero no he hecho penetraciones, estoy jugando más de pivot, pero bueno, oye. ¡Vamos! ¡Vamos! Llego, llego, llego. No me llega, no llega, no llega. ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Sí! ¡Fadeaway! ¡Let's go! ¡Fadeaway! Y los fadeaways también va a haber una insignia de fadeaway. 9 puntos, 8 rebotes. He estado a nada del doble-doble. No me lo creo que me haya hecho casi un doble-doble con un alero, tío. Es que no lo entiendo. Bueno, pues, me he encontrado con un suscriptor de República Dominicana. Mando un saludo muy fuerte, de verdad. Supongo que estarán viendo este vídeo un saludo. Te mando un saludo, estaba hablando contigo ahora mismo. 99 de media, o sea, 99 de media. Frank penetrador y Frankotirador, o sea. ¡Más suerte imposible! Os prometo que esto ha sido casualidad, de verdad. A mí tal equipo se ha puesto el micro y me ha dicho que era suscriptor. Y digo, no puede ser, un 99 de media. ¡Buenísimo! The Last Ranger, dice que llegó hace poco a Elite 3. Y ahí estamos. Dentro. ¡Oh! En movimiento. También hay que decir que juega a República Dominicana. Puedo jugar en el servidor de Latinoamérica. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me saltó casi tres! ¡Qué espectáculo, tío! Es que es buenísimo. Me encanta estar aquí, tipo, ojalá. Puedes hacerte este tipo de jugador. En 2K a 20, tío. ¡Verde! ¡Cómo he hecho verde ahí! ¡Cómo he hecho verde! ¿Qué? ¿Cómo? Tíralo. Ahora sí. ¡Dentro! Eso es. ¡Verde! ¡Otro verde! ¡What the fuck! No te creo. ¡Tílame, tío! ¡Tío! Bueno, no pasa nada. ¡99 overall! ¡You're a... ¡You're a... Get the fuck out of here! ¡Vamos back on the mic! ¡99 overall! ¡Vamos over here! ¿Inogos? Talking that trash. ¿Inogos, men? ¿Inogos? ¿Otra vez? Te has picado. Son muy tóxicos. Son muy tóxicos. Están insultando. Básicamente porque el chaval supongo que jugará mucho mi carrera. Y acabará de entrar en el parque. Y le están diciendo cosas. Y son gente con récord negativo. ¿Dónde está tu clama, homie? ¡Delo! Vale, vale. Vamos a... Tenemos que ganar a estos trash talkers. ¡Y son! ¡Dale, nuestro f***n teamiante can't play defense! ¡Ya, no! ¡We still beat them last game! ¡Las f***n p***! ¡Ahhh! ¡¿Qué?! ¡Ahhh! ¡Get to the ground! ¡Ahhh! ¡Hajaja! ¡Jump! ¡Jump! ¡Don't jump! ¡Don't jump! ¡Let's go! ¡Hajaja! ¡Gimmy the ball! ¡Gimmy the ball! ¡Oh! ¡He's tilted! ¡He's tilted! ¡Let's go! ¡He's so tilted! ¡Oh! ¡He missed! ¡Oh! ¡Oh! ¡He's tilted! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Get to the ground! ¡Oh! Yo además los estoy calentando, ¿eh? ¡Grim! 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 Además los estoy calentando, ¿vale? Los estoy calentando diciendo ¡Grim! Y metiéndome con ellos un poquito. Ya que se meten con el pobre suscriptor. Que no tiene la culpa de nada. Que él no tiene la culpa de nada, pues... ¡Oh! ¡Oh! ¡He reached quit! ¡Ah! ¡Qué feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Of course! ¡Of course! ¡Excuses! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yupi! ¡Mand you! ¡Se ha ido! ¡Uno ha tirado del cable! ¡De la humillación que se ha llevado! ¡Se ha ido! ¡Hola! ¿Me la ha quitado la CPU? ¡Me tiene que hacer falta! ¡No me hagas faltas! Que aproveche, hombre ¡Uh! Let's go Luego, si ganamos, me meto con él Dale, dale, dentro, verde Esta que no perdona a este chico Esta que no perdona a este chico Bueno, la metió Mira, esa ha sido buena, esa ha sido buena Esa hay que admitírselo, esa ha sido buena Dentro, verde Let's go Let's go You don't talk any trash Oh, you're quiet Me va pésimo No, 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 pero le hemos dado Le hemos dado una lección ¿Has visto cómo hablan? ¿Cómo hablan mucho? Que uno hasta se ha ido ¡Madre mía! Ni buscado Ni buscado este partido, es que ni buscado Si lo llego a buscar, no lo encuentro Han empezado a soltar mierda A hablar, a insultarle A decir que se vaya de aquí Que no sé qué, no sé cuánto Y hemos vuelto otra vez Y le hemos dado por todos los lados Así que espero que os haya gustado este vídeo Decidme qué opináis respecto a lo de Mike Wang Si creéis que los creadores de tiro, penetradores O los penetradores o los creadores de tiro Todo esto puro Virán bien en NBA 2K20 Decidme qué opináis en los comentarios Dar un pedazo de me gusta Suscribiros al canal Y nos vemos ¡Adiós!